El gobernador Carlos Manuel Melino Campos confirmó que este martes será publicado en el periódico oficial del Estado el acuerdo de la Secretaría de Movilidad para el incremento a la tarifa de transporte urbano en la ciudad de Villahermosa, la cual a partir del miércoles 15 pasará de 9.50 a 10.50 pesos. Señaló que el incremento de un peso se sustentó en un estudio socioeconómico realizado por la Secretaría de Movilidad y se buscó no afectar la economía de las familias. Además aseguró que se mejorará el servicio con el modelo de transporte denominado Movitap, que con nuevas unidades con aire acondicionado, cámara de videovigilancia y GPS brindará mayor confort y seguridad a los usuarios. Esto va a darse a conocer ya entre hoy y mañana. Como ya se había dicho, pues ya nada más se va a oficializar y los va a publicar desde el día de mañana ya estará esta nueva tarifa y ya tiene una variación afortunadamente pues pequeña. Por ejemplo, el transporte público colectivo de pasajeros urbano que estaba en 9.50 aumenta 10.5% y va a costar 10.50, o sea, va a aumentar un peso. Sí, hay que verlo. También es importante decir, por ejemplo, para contrarrestar eso en el servicio este moderno de Movitap, de los nuevos autobuses, que digo, también hay que decirlo porque solo hablamos de la parte pues que no gusta, que puede ser el peso de aumento de la tarifa nominalmente, pero pues no, estamos hablando de que va a haber autobuses con aire acondicionado, con choferes capacitados, con cámaras de videovigilancia al interior, con sistema de GPS para monitorear en dónde se encuentra la unidad y otras amenidades y también el pago con sistemas electrónicos como tarjetas o tarjetas de prepago, lo cual evita, evita, porque solo cada vez que subas vas a, te van a descontar la tarifa exacta. El gobernador del estado dio a conocer que la CEMOVI realiza un estudio para determinar la viabilidad del uso de taxímetro en esta movilidad de transporte. Indicó que el dispositivo sería a través de una aplicación digital la cual se encuentra en proceso de implementación y desarrollo. La implementación del taxímetro se encuentra en una fase de desarrollo, pretende funcionar a través de una aplicación celular regulada por la CEMOVI, por GPS, integrado en el mismo para definir la tarifa. Se tomarán en cuenta dos variables, el tiempo de traslado y la distancia a recorrer. Bueno, se pretende que sea por taxímetro, pero obviamente tiene un proceso de implementación y ahí lo irá midiendo la propia Secretaría de Movilidad. En cuanto se tenga todo este proceso de pruebas, de cómo implementarlo, la disponibilidad de la aplicación celular, en ese momento se daría. La implementación del taxímetro se encuentra en una fase de desarrollo, pretende funcionar a través de una aplicación celular regulada por la CEMOVI, por GPS, integrado en el mismo para definir la tarifa. Se tomarán en cuenta dos variables, el tiempo de traslado y la distancia a recorrer. Bueno, se pretende que sea por taxímetro, pero obviamente tiene un proceso de implementación y ahí lo irá midiendo la propia Secretaría de Movilidad. En cuanto se tenga todo este proceso de pruebas, de cómo implementarlo, la disponibilidad de la aplicación celular, en ese momento se daría. Noticias TVT ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!